Buenas noches a todos y todas. El equipo legal de Leonidas Diza ha decidido contar la verdad de los sucesos de su aprehensión y detención arbitraria, ilegal y legítima y de toda esta jornada que hemos vivido en la cual el Estado ecuatoriano ha violado sus garantías, sus derechos y su debido proceso. Hemos tenido una jornada absolutamente larga. Agradecemos todas las muestras de apoyo recibido por la ciudadanía, por organizaciones sociales, por todas las bases de la CONAIE y pues esta es la verdad que hemos pasado el equipo legal frente a la defensa de los derechos de Leonidas Diza. Buenas noches a todos y todas. Efectivamente ya son casi 21 horas que nosotros no hemos tenido ningún tipo de resultado respecto de la detención ilegal y arbitraria del compañero Leonidas Diza. La fiscalía apenas en horas de la tarde, eso es, después de casi 16 horas apenas creo que ha tenido contacto y hasta estas horas no nos ha puesto en conocimiento de nosotros el expediente o los documentos que tengan para una posible audiencia de flagrancia, etc. De la misma forma entendemos de que hay una jueza designada para llevar a cabo este proceso pero a estas horas no nos ha señalado la audiencia correspondiente de tal forma que denunciamos todas estas violaciones que están cometiendo con relación a la detención del compañero presidente Leonidas Diza. Frente a este tipo de arbitrariedades, en las horas de la madrugada del 14 de junio intentamos presentar un avias corpus precisamente para disponer las arbitrariedades y las ilegalidades de la prisión del ingeniero Leonidas Diza. Sin embargo no pudimos ser atendidos en la función judicial de Cotopaxi. Posteriormente se presentó el avias corpus y lamentablemente el juez todo el día de hoy, 14 de junio, pasó oficiando a la policía y a las fuerzas armadas para verificar que el señor Diza se encontraba en la ciudad de La Tacunga cuando era un hecho notorio. Él se encuentra en un recinto militar en la Fuerza Aérea Ecuatoriana y esto se conocía de antemano. Precisamente hace pocos minutos se nos ha notificado que el día de mañana se va a realizar la audiencia a las 7 de la mañana de avias corpus. Se dejó pasar horas precisamente muy complejas y muy sensibles. Estamos a minutos también de pasar la audiencia de flagrancia en donde no tenemos contacto con el expediente fiscal. No se nos va a posibilitar estar junto a nuestro defendido porque él sigue en un recinto militar y posiblemente se lo haga a través de una audiencia telemática. Lamentamos de que estos derechos hayan sido ya previamente anunciados por la Fusión Ejecutiva. La Fiscalía ha deslindado sus responsabilidades, lo que convierte esta detención en arbitraria, ilegítima, abusiva y esperamos que la Fiscalía General del Estado investigue este tipo de abusos. Buenas noches.